El monólogo se llama Expansión contra acción, una historia de polaridades o ciclos. A veces me pregunto, ¿por qué existen emociones negativas? O mejor dicho, ¿para qué? Y si no existieran, ¿podrían existir las positivas como tal? Me refiero a si las supiéramos valorar si no tuvieran su contrario. ¿La luz no tiene más brillo, más fuerza y más belleza después de una tormenta? De hecho, recuerdo oír decir que de la oscuridad nace la luz. ¿Podríamos vivir siempre de día? ¿La oscuridad de la noche no aporta también descanso y renovación? Si no conociéramos la noche y la oscuridad del inframundo, entonces significa que estaríamos siempre en la cresta de la ola, en la cima. Entonces pienso, ¿el éxito permanente supondría mantenernos en una exultación, una celebración y excitación permanente? ¿Hacia afuera constantemente, sin descanso ni volver adentro? ¿Qué pasaría si no bajáramos nunca de la cima? Expansión, eternamente. Y este es el objetivo que siempre he perseguido. Vosotras también, ¿verdad? Ay, ser feliz. No tener que cabalgar más olas, no más mareas, no más inviernos, no más noches oscuras. Convencida de que cuando lo consiguiera sería feliz, para siempre. Estaría descansando en el lago pacífico de mis emociones. En equilibrio permanente. Pero inevitablemente, en un momento dado, volverá marea. Baja la ola y llega otra caída. Noche otra vez. Frío otra vez. Invierno otra vez. Ay, contracción. Inevitablemente. Recuerdo uno de esos días de contracción. Como queriendo escaparme de mí misma. De mis tinieblas. De ese gran vacío que me atemorizaba. Irme a un bosque para llorarle y gritarle mis penas. Refugiarme en los brazos de la naturaleza. Desnuda y totalmente vulnerable. Esta imagen me recuerda a una teoría. La del manejo del estrés de la langosta. ¿La conocéis? ¿Sí? Bueno, os la cuento. Que es muy simple y muy explícita. Aquel animal, la langosta, suave y flexible, vive dentro de un caparazón rígido. El caparazón no se expande. Entonces, ¿cómo puede crecer la langosta? Mientras crece, lo que pasa es que acaba sintiéndose bajo mucha presión y muy incómoda dentro de su caparazón limitante. Por lo cual, no le queda otra opción que abandonarlo y refugiarse desnuda y vulnerable dentro de una piedra hasta producir uno nuevo a su medida. En conclusión, el estímulo que permite a la langosta crecer es el sentimiento de incomodidad, la presión y el estrés que le genera. Primera enseñanza, confiar en mi proceso. Así que, volviendo a mi historia. Aquel día de huida de tanta presión y estrés que me oprimía, la naturaleza se convirtió en mi gran maestra. La que todo me enseña, generosa y sabia. Me enseñó sus ciclos, recordándome que en mí también estaban. Me regaló sus muertes, sus gestaciones, sus explosiones y su exultante arrogancia. Vi la gota caer de la hoja al río y sin resistirse en la inmensidad perderse. Las hojas soltarse del árbol en una danza ligera hacia la muerte. Esa misma muerte, nutrir el árbol para un renacimiento inolvidable. Segunda enseñanza, dejarme caer, abandonarme. En fin, resulta que pensando huir de mí, lo que hice fue encontrarme conmigo misma. Entonces, empecé a comprender el ciclo de la vida como un constante viaje entre expansión y contracción. De dentro a fuera, de lo femenino a lo masculino, del yin al yang, de la máscara a la sombra. Un proceso de evolución inevitable y necesario, en el que solo importa el camino. También entendí que las polaridades eran las dos partes imprescindibles e inseparables de la unidad. Que no podía vivir si no moría. Que no podía evolucionar y renovarme si no dejaba morir partes mías. Y con esta idea me viene otro proceso natural de renovación. Estoy seguro que lo conocéis, el de la serpiente. Lo que igual no sabéis, es que antes de mudar, deja de comer. Y se arrastra, ciega y agresiva, como si esperara su muerte. Pero no muere, sino que renace. Y lo hace dejando morir y deshaciéndose de su piel vieja y seca. Para encontrarse con una nueva, brillante y colorida, con hambre y vitalidad. Tercera enseñanza. Dejar morir lo que ya no me sirve. Para renovarme. Y como no hay teoría que valga sin la práctica, os cuento una anécdota. Insignificante a la vez que como la hoja que cae transformadora. Recuerdo muy bien un invierno. A última hora, elegí pasar la noche vieja sola, conmigo misma. Hasta aquí todo bien. Excepto que al día siguiente, me enfermé. Pero decidí dejar que subiera la fiebre, confiando en el proceso de mi cuerpo. Recuerdo sentirme caer en el agujero profundo del abismo y resistirme a ello. Porque esos días de celebración tenía que estar bien conmigo misma. Y disfrutar de mi soledad, sin necesitar a nadie. Recuerdo de embatirme a medida que subía la fiebre, que me invadía el miedo y resistirme a dejarme caer para que aflorara mi vulnerabilidad. Hasta que recorré el ciclo de la naturaleza y mi pacto con ella. De aquella pequeña muerte, de aquel invierno en 2016, salí renovada, transformada. Con un nivel más de consciencia y de confianza. Con una sensación de piel nueva. Y sobre todo, con una consciencia de que si me dejaba caer, era capaz de volver a levantarme y de sostenerme. Aquel día, volví a conectar con mi poder, con la luz de mi sombra. Y entonces, cuando me pregunto, ¿por qué he de pasar esos momentos de contracción? ¿Qué me aportan? La respuesta que hoy me viene es conciencia. Vuelta a casa para mirar hacia adentro. Conectar con ese gran recuerdo, ese gran vacío, perdón, que me recuerda mi vulnerabilidad. Me recuerda cuánto me echo de menos, siempre que me escapo fuera y me alejo de mí. Y solo cuando soy consciente de que me había alejado de mí, de que me echo de menos, puedo tomar consciencia de cuánto me quiero. Y entonces, siento alegría, plenitud y me expando. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿por qué sigo resistiéndome tanto al dejarme caer? ¿Por qué juzgo y huyo tanto de esos momentos de contracción? Y ahí es cuando os pregunto a vosotras, y os invito a encender vuestros micrófonos. ¿También pensáis que los momentos difíciles son imprescindibles para aprender y crecer? ¿También tenéis momentos de contracción y expansión? ¿Por qué? Gracias.